Debido a la nula tensión preventiva de protección civil en Poza Rica, fallece otro hombre sin techo. Esta mañana sobre la calle Antonio Bermúdez, esquina Emiliano Zapata de la colonia Tajín, se encontró sin vida a un sujeto que ya llevaba varios días en el lugar. Al parecer se encontraba enfermo y ni Protección Civil ni el DIF municipal hicieron nada por auxiliarlo a pesar de seguir invirtiendo recursos públicos en albergues para indigentes que siempre se encuentran vacíos.